¡Esa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El video! ¡Pare! ¡Pare el video! ¡Pare el video! Hola ¿Cómo están del otro lado de la pantalla? Si, si, a vos te estoy hablando Y dirás por qué estoy tan tranquilo, por qué no estoy eufórico como en otros videos Vas a contarte qué fue lo que pasó Te darás cuenta que en los últimos videos no estuve subiendo ni Homestop ni Pokémon Ni algún que otro gameplay, estuve subiendo más video reacciones, blogs, el último con mi tía Estuve más filmando con mi celular y no tanto con producciones editadas en la computadora Pasa que perdí en dos días, perdón, mirá Pasa que perdí en dos semanas dos discos, si con el dos tenía que ver En dos semanas perdí dos discos, que eran el backup del backup del backup O sea, literalmente en esos discos estaba toda mi vida Toda, toda mi vida Y tenía Tenía, yo me estoy poniendo mal Tenía Tenía todas mis fotos Todos mis videos de la infancia Mis primeros videos cuando yo Literalmente Boludeaba con esta cámara, videos del 2009, 2008 Videos que no se pueden volver a recuperar Fotos de mis perras, vacaciones Y entre eso tenía todo mi trabajo desde que empecé en YouTube Literalmente todo mi trabajo Plantillas que yo usaba para editar Entre eso perdí la partida de Pokémon Que por eso les estoy avisando No puedo continuar con la serie de Pokémon porque perdí la partida Homestop por lo menos está en internet Pero tuve que volver a armar la plantilla en el OBS Mi editor Sebastián tenía parte de las cosas que yo usaba para editar Predeterminadas en el Sony Vegas Que me aceleraban el proceso de edición Que por suerte las pude recuperar y no tuve que editar todo Pero Tuve una semana Para volver a editar Conseguir los marcos, armar las plantillas para el OBS Armar las plantillas para el Sony Vegas Para editar, todo eso me retrasó una semana Que fueron los videos que ustedes estuvieron viendo en el canal ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Que se van a morir los gameplays? No Pero no puedo subir más el contenido que estaba subiendo hasta ahora Porque Por ejemplo, Pokémon Porque no tengo la partida Así que no tengo manera de continuar esa partida Pokémon Rojo Fuego Nuzlocke Va a terminar ahí En el capítulo 21 Que fue el último que subí Y vamos a empezar con una nueva serie Y vamos a empezar con una nueva serie Que va a ser No te la voy a decir Lo vas a ver cuando lo suba El primer capítulo Va a ser una nueva del Pokémon No te voy a decir cuál Pero la vamos a hacer en Random Lock Ya tenía ganas del Rojo Fuego hacerlo en Random Lock Pero era como que ya lo había empezado Y dije Bueno, vamos a terminarlo en formato Nuzlocke Pero ahora Vamos a ir con otro Pokémon En formato Random Lock A ver Todo pasa por algo Son recuerdos nada más El laburo de casi dos años en Youtube Lo perdí Ah bien, no importa Empezamos de nuevo Nada, se para Seguimos Estamos fuertes Lanzamos raíces Y crecemos Así que nada, eso les quería comentar a los chicos Si vienen cosas nuevas Contenido nuevo Series nuevas Otra cosita Sigan a Aura ¿Si? Se los voy a dejar por acá abajo El perfil de Instagram Para que lo vayan a seguir Síganme a mí En Mubor Y en bajo iriegate Y nos estamos viendo En un nuevo video Con otros ánimos Y más piola Chau chau Chau